¡Hola España! ¡Hola! ¡Enloquezco! ¿Cómo les va a estas recetas del mundo? Ariel en su tabladito, encerradito. Me han encerrado hoy. Hoy viene una receta que es espectacular. Hoy vamos a hacer receta zarzuela de marisco. Sí, escuchaste bien zarzuela. Ahora te lo explico. Espera ahí. Ven pincho, ven. Este es mi pincho. Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Ya en la cocina vamos a hacer una buena zarzuela de mariscos. Para hacer una buena zarzuela, lo que necesitamos es un buen caldo, un buen fumé. Fumé caldo de pescado. A ver, ¿por qué les dije recién zarzuela? Saben que la zarzuela o cazuela de mariscos es lo mismo. Es un guiso que normalmente se hace en regiones donde hay pescados disponibles y se guisan los pescados de la época. Ese guiso, que puede tener tomate, normalmente, pimientos, etcétera, se llama zarzuela porque en una época donde en España estuvo de moda tremenda la zarzuela, la gente salía de ver zarzuela y se iba a comer esta cazuela. Y como siempre la salida era ir a comer este guiso, lo que se hizo fue llamarse zarzuela de mariscos porque era la época donde la zarzuela estaba de súper moda en España. ¿Sí? Muy bien. Vamos a filetear, entonces, sí, la merluza para poder tener una buena espina, cabeza de pescado para hacer el caldo porque acá todo, todo es un buen caldo para que la cazuela, el guiso, tenga muy buen sabor. Vamos a filetear la merluza. En España este pescado se llama pincho austral, ¿sí? El que es de Argentina. Tenemos una técnica para filetear la merluza específica. Vamos a abrir adelante de las aletas, vamos a cortar y vamos a sacar los dos filetes y vamos a guardar cabeza y espinas. Hagámoslo. Ya estamos, entonces, cabeza, espina, guardamos todo. Esto es oro para hacer nuestro caldo. Espinas, que puede tener la merluza, es acá adelante, ¿se ve? Mirá, ajusto. ¿Ven? La unión, la unión de, la unión de, la cabeza con el filete, ahí es donde tiene las espinas. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a dividir los dos filetes, de un lado, ahí, y del otro. Acá está la continuación de las aletas, así que las sacamos, así. Perfecto. Muy bien. Ven, las aletas continúan hacia el interior del pescado en forma de espina, por eso las retiro. Sirve para hacer el caldo. Y ahora hacemos lo siguiente, miren, la parte oscura, peritoneo esta piel, todas las partes que estén oscuras, marrones y demás, las deben sacar. No es desperdiciar, sino que después son amargas y te arruinan el sabor del propio pescado. Así que sacan esas partes, de la cola a la cabeza, cuchillo, 45 grados aproximadamente, agarran la piel y van tirando. Así. Ahí. Hop. Piel sirve para el caldo. Filet. Lo vamos a colocar por acá. Hagamos uno más. Ya los vamos a cortar en trozos para nuestra zarzuela o cazuela. Vamos a guardar rápidamente el pescado en la heladera. Y nos vamos a dedicar a preparar las espinas para el caldo. Algo importante que les quiero decir. Las espinas las podemos cortar un poquito en trozos. Acá, lo que es la vejiga natatoria en un pescado y demás. Toda esta piel la vamos a retirar con las partes oscuras. Las retiramos. Todas las pieles las vamos a utilizar. Vamos a lavar bien esto. Y acá está la cabeza. La capochona. Cuchillo. Ahí. Partes oscuras las retiramos. Cuando no es, si el pescado no está recién pescadito, conviene las cabezas sacarle las partes oscuras, interiores. Vamos a lavar. La dejas un rato, agua fría, hasta que el agua quede limpia. Ahí. Y ahora podemos hacer un muy rico caldo. Para hacer nuestro caldo. El caldo de pescado se llama fumé. ¿Sí? Es un caldo y punto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar un recipiente de cocción. Vamos a colocar un chorrito de aceite. Estos caldos se puede poner todo en agua y hervirlo. O primero sudar todo en aceite y después recién agregar el agua y hervirlo. Entonces, lo que voy a hacer es aceite. Vamos a incorporarle. Me voy a traer todos los ingredientes. Y vamos a incorporar. Cebolla. Puerro. Cebolla, puerro. Un poquitito de apio. Ajo. Aplastado. Tomate. Tomate. Ahí está. Vamos a mezclar. Esta es la cuchara que quiero. Vamos a mezclar. Vamos a poner un poquitito de sal. Puede ser fina o gruesa, es lo mismo. Venga, sin ningún problema. Y una vez que está, le vamos a agregar agua fría. Vamos a buscar el agua. Agua. Las espinas, cabezas, pieles. Vamos a dejar que se cocine. Pueden poner una hoja de laurel, tomillo. Yo le voy a agregar esta estrella que tengo acá. Mírala. ¿La ven? ¿Sí? Esto es anís estrellado. En realidad no es anís, se llama badiana. ¿Sí? Se hacen bebidas, destilados y demás. Tiempo de cocción de nuestro fumé aproximado, 25 minutos por lo menos. Dejémoslo hervir. Cuando hierva va a alargar espuma. Hay que sacarle esa espuma, espumar se llama, y que se quede cocinándose. ¿Sí? Muy bien. El fumé está encaminado. Ahora, ¿con qué vamos a acompañar una buena, buena, buena cazuela? ¿Sí? Con un buen arroz. Un buen arroz lo vamos a hacer así, para nuestra cazuela, si les parece. Para el arroz vamos a colocar lo mismo. Vamos a estar colocando un poquito de aceite sobre el fuego. Ahí. Una vez que el aceite se empieza a calentar, vamos a agregar cebollita picada. Muy bien. Mientras que la cebollita picada se va dorando, no dorando, sino sudando, que se sude bien, en otro recipiente, nosotros vamos a ir colocando caldo, vamos a dejar que se sude la cebolla, vamos a dejar que el caldo vaya hirviendo. Muy bien. La cebollita entonces ya está sudada y con colorcito, porque es para acompañar este arroz, la zarzuela. Entonces decidí doradita. Vamos a agregarle ahí arroz. El arroz no está lavado, no tiene ningún tratamiento, simplemente arroz de grano largo estoy utilizando hoy. Le voy a agregar dos de caldo, caliente, hirviendo. Vamos a probar. Le vamos a agregar un poquito de azafrán. ¿Sí? ¿Se ve? Azafrán. Hoy en polvo, puede ser en hebras. Nos vamos a, podemos todavía mezclarlo. Ahora, acá hay dos opciones. Uno, va a ser dejarlo sobre la hornalla a fuego mínimo, mínimo, mínimo. Dos, bajan el fuego, apagan. Siempre lo vamos a cubrir con un papel, manteca, como tenemos en este caso, papel, para que se adapte a la forma del recipiente. Lo hice un bollito. Coloco ahí. Si no quieren andar cuidándolo y ocupando el recipiente, directamente nos vamos al horno. Horno. 180 grados, tiempo de cocción, 20 minutos. Vamos, entonces, a empezar con la cazuela o la zarzuela. Vamos a colocar un recipiente, que entre el producto, vamos a poner aceite de oliva, cebolla, morrón, un poquitito de ajo, extracto de tomate. Le agregamos vino blanco. Y vamos a dejar que se evapore un ratito. Mientras que se evapora el vino blanco, vamos a preparar los calamares, que es el próximo ingrediente que nuestra zarzuela va a llevar. A ver. Este es un calamar. ¿Lo ves? ¿Sí? Calamares. El trabajo del calamar, básicamente es, tiene tres partes. ¡Epa! Este escupió. Calamar. Cuerpo. Del cuerpo, se rompió la plumita, igual hay que sacarla. Vamos a sacar lo que es la pluma. Ahí, ahí viene. ¿Se ve? Sí, sería su esqueleto. Una vez que sacamos el esqueleto del mismo calamar, de acá atrás, del tubo, salen las aletas. Todo es comestible. Aletas comestibles. Cuerpo, tubo de calamar, comestible. También vamos a ir bajo el grifo y lo que hacemos es, es pelarlo. No tiene nada de malos, es comestible la piel, pero no le da muy buen aspecto si no están pelados en estas cocciones. Vamos a cortar adelante de los ojos. Esta parte la eliminamos toda. Y en el interior, en el centro, está el pico. ¡Ah! Bueno, es como un pico malo. Es un pico malo. Este es polón, si no queda duro. Los tentáculos, lo último que te puedo mostrar, mirá. Estas sopapitas, cada una, está rodeada, ¿lo ves ahí? Arandelitas plásticas. Cuando no lo lavas bien, la gente come calamar y dice, tienen arena. No, no están lavados. Tienen estas arandelitas que están rodeando a cada sopapita. Si no los lavas, paren en trac, trac, arena. No, no es arena, es esto. Vamos a lavarlos bien, vamos a cortarlos y podemos seguir con nuestra zarzuela de calamares. Hagamos una cosa. Vamos a la pausa. Después de la pausa, entonces, terminamos de hacer nuestra zarzuela con todos los detalles. Nos vemos. Estamos en Recetas del Mundo. Hoy es España, una receta con todos los detalles exclusivamente. Estamos haciendo una zarzuela de mariscos. Pero para hacer la zarzuela de mariscos tenemos que hacer. La zarzuela de calamares, de pescado y recién la vamos a poder transformar en mariscos. Lo que vamos a hacer es cuadrille de los calamares que aprendimos cómo se limpian. Los cuerpitos. Se pueden utilizar los tentáculos, todo en el calamar. Hoy vamos a estar utilizando los cuerpos. Decidí guardarme los tentáculos y usar los cuerpitos. Esto acá, esta base que vamos teniendo así, esta base es lo que se llama la base de nuestra cazuela o zarzuela de calamares. Si yo ahora esto lo cocino, le vamos a poner tomate, lo cocinamos un buen rato, ahora te voy a decir cuánto tiempo, tenés una buena cazuela, una buena cazuela de calamares. Calamares. Tomate. Tomate si no tenés con casey, que es sin semillas y sin piel, podés utilizar el de lata, el de conserva, ¿sí? No hay ningún problema. Tiene otro sabor, pero está bien también. Lo que vamos a hacer es, ahí, calamares, ya tenemos la base que era la cebolla con los morrones, el ajo, el aceite de oliva. Y ahora vamos a empezar acá a darle todo el sabor. Para darle todo el sabor a esto hay que condimentar y mojar. Vamos a mojar con un buen caldo de pescado que hicimos juntos, ¿sí? Mirá el caldo, ya pasa el tiempo de cocción, ahí está la badiana. Vamos directamente a empezar a mojar con el caldo. Vamos a condimentar, no del todo porque esto se va a evaporar el líquido y demás, pero sí para que vaya empezando a tener más saborcito. Para empezar, pimentón. Un poquitito de azafrán. Un poquito de sal. Y ahora vamos a dejar que se cocine 25 minutos, 30 minutos, para que esto tome buen sabor y poder seguir adelante con las recetas, ¿sí? Lo que voy a hacer en este momento es, me voy a llevar el caldo, así no molesta acá. Y nosotros vamos a ver cómo está el aceite, que ya estoy calentando acá atrás, porque una buena zarzuela de maresco se acompaña con un buen arroz y unas buenas papas españolas. Vamos a empezar con las papas a la española. Papas españolas, simplemente tengo papas que cortamos en rodajas. Una vez que estuvieron cortaditas en rodajas, ¿se ven? Vamos a pasarlas por agua fría, ¿para qué? Para que les salga la fécula, ¿sí? Una vez que las pasamos por agua fría, recién ahí las escurrimos, las secamos y están listas para freír. Bien, si no las paso por agua fría, las papas, cuando las pongo se pegan todas, unas con otras. En vez así, conservan su identidad. Vamos a hacer papas. Vamos a dejar que se vayan cocinando y nosotros, mientras tanto, vamos a empezar a transformar nuestra... A ver cómo estamos, ahí está nuestra zarzuela. Vamos a buscar los ingredientes que me faltan. Muy bien, entonces, lo que le vamos a empezar a agregar es unos camarones. Una vez que tenemos los camarones, vamos a dejar que se cocinen un ratito. Luego, tengo mejillones. Los mejillones, el pescadito que hicimos, vamos a ponerles un poquitito de perejil, ajo picado, al pescado y a los mejillones, así toman buen sabor, y aceite de oliva. La cazuela, la zarzuela, le voy a agregar unas vieiras, langostinos, los dejo con cabeza. Quedate acá en Recetas del Mundo, porque a la vuelta de la pausa, vas a degustar esta espectacular cazuela o zarzuela de mariscos, con papas españolas y el arroz amarillo tipo pilaf. No te lo pierdas. Muy bien, mirá lo que es esto. Esto sí que tomó otro aspecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle. Unas arvejas son congeladas, estas se calientan y ya están. Así que no las cocino casi nada. Ahora, pescadito, la merluza. ¿Sabés estos trocitos de merluza en cuánto se cocinan? Tres minutos. ¿Sí? Merluza. Y para que se calienten su merjo, ahí, tac. Para que se calienten simplemente, hoy tengo unos mejillones, medias balbas, que les puse sal, perejil. Las ponemos ahí, arriba. Ahí. Ahí. Estos se van a ir cocinando para disfrutarlos. Si los cocinan muchos, estos ya están hervidos. ¿Sí? Si los cocinan ahora muchos, se vuelven gomosos. Por eso, con mucha delicadeza. Para que se termine en vapor. Se va a producir el vapor y se cocinan. Vamos a sacar las papas. Ya está. Esto es lo que llamo, ya hice un par de tandas, ligeramente doradas. Las escurrimos bien. Estas papas, lo que se puede hacer es sal. Yo les pongo toque de capochone mágico. Ajo y perejil. ¿Sí? Ajo. Perejil. Ahora sí, nos vamos a alistar para la presentación. Vamos a buscar un buen recipiente de cocción. Arrocito. ¿Cómo estás, arroz? ¿Cómo te ha ido, muchachos? Ahí. La cebollita tostada que estaba arriba. No se asusten. Esto es... ¡Uy, se quemó! No, 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 no. Fíjate. Fíjate. Mirá lo que es esto. Muy bien. Acá entonces sí, estamos exponiendo los productos. En la base de la zarzuela tenemos el arroz amarillo con azafrán. Todo alrededor nuestros mariscos. Las papas españolas conteniendo. Imagínate lo que va a hacer comer todo esto. Bueno, amigos, un buen vino blanco para esta zarzuela de mariscos. Que hayan disfrutado. ¡Viva España! ¡Viva la zarzuela! Nos encontramos acá en Recetas del Mundo con otra propuesta de recetas ricas, sabrosas, de algún lugar del mundo para que compartas con tus amigos o tu familia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video